La Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del maestro Nicolás Raus, junto al Coro Nacional y al Ballet Nacional, nos presentan una conmovedora selección de valses de Johan Strauch y Dmitri Jostakovich. Bienvenidos a Sodre en Escena. La Orquesta Sinfónica 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 Amén. 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 Seguimos disfrutando de esta gran gala de la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del maestro Nikolas Rauz con el ballet nacional y el coro nacional como invitados. ¡Gracias! Música 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 ACTOR Esa es la Viena de los salones del 1860-70 frívola, sensible también, pero de alguna forma de una nobleza que no era tan noble, que era muy paisana muchas veces, se daba esos aires. quiero pasar el chivo porque dentro de tres semanas hacemos acá con la usodri una de las más grandes sinfonías que existe tanto en tamaño y calidad de instrumentos pero yo creo también en profundidad en belleza pero lo digo ahora porque tiene que ver con este programa y malher también es austriaco nació en lo que es por checoslovaquia pero bueno en esta época imperio austro-húngaro y es otra cara de viena la cara trágica la cara sensible a cada día profunda y no es de extrañar que haya tenido un paseo de varias horas con freud malher en un momento fue un excelente cliente de freud porque en esa charla de freud descubrió hablando haciéndolo hablar descubrió que malher de chiquito estaba enamorado de su mamá y su papá pegaba a su mamá y en esos momentos malher chiquitito que no podía hacer nada salía a la calle y se encontraba con un viejo con un órgano de barbarie que cantaba músicas con músicas así de bien austríacas y entonces eso explica que en malher al momento de momentos sublimes hay esas vulgaridades que él mismo estaba molesto y por eso fue pero quiero quiero invitarlos porque ese concepto tiene que ver con el otro porque eso es una fase una cara de viena y la otra vez es una parte más más honda incluso la próxima pieza nos pasó algunos ensayos muy raro un poco surrealista y me acordé de un cuento de un autor que no tiene nada que ver con strauss que es jorge luis borges porque tiene un cuento que se llama el libro de arena en el cual borges se le dio no se me acuerdo cuántas páginas 95 lo dejo un rato para descansar cuando quiso reabrir esa misma página no estaba había otra en su hogar y cada vez que buscaba algo que ve constantemente las páginas cambiaban eso es el libro de arena un cuento fantástico de borges y nos pasó un poco lo mismo y no sabemos cómo vamos a hacer porque esta pieza cuando cada vez que hacemos un ensayo hay músicas nuevas que vienen y de hecho nunca en ensayo llegamos al fin entonces no no es en serio y es bueno nosotros también hay un momento que hicimos que el consigo termina porque nos encanta tocar para ustedes pero también después queremos comer dormir no sé bien cómo terminará yo confiaré a que nos tenéis buena salud y 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 es y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!